Los reyes Felipe VI y Letizia han acudido este lunes a Cataluña, ignorando por completo la carta de Quintorra en la que sugirió al rey que no visitará Cataluña con la excusa del COVID-19. Como era de esperar, los reyes han hecho caso omiso a la misiva enviada por Quintorra, en la que el presidente de la Generalitat sugería al jefe del estado que no se desplazara a la región como consecuencia de los brotes del COVID-19. Además de las restricciones para evitar aglomeraciones que puedan facilitar la transmisión del coronavirus, también se ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que no sean esenciales. Esperemos que estas recomendaciones para evitar un incremento de contagios sean atendidas por todo el mundo, decía Quintorra en la carta. Sus majestades han acudido igualmente a Cataluña, continuando así con sus visitas a las comunidades autónomas. En esta ocasión, los reyes acudieron a la localidad de Poblet, donde visitaron el monasterio de Santa María de Poblet, conversando incluso con los monjes de la comunidad benedictina. Continuaron accedieron al interior para realizar una visita a las dependencias del monasterio, donde contemplaron las obras del pintor Guinovara. La iglesia se dirigieron a las salas góticas, donde tras recibir el saludo de la directora del archivo Tarradelas, Nuria Gavarro, recorrieron una muestra de una selección de documentos del archivo. Los separatistas convocaron para la visita de los reyes una protesta para rechazar la presencia de los monarcas. Diversas asociaciones y los partidos separatistas, junto a los CDR, trataron de boicotear la visita de los reyes. No lo lograron, ya que los mozos de escuadra cargaron, y evitaron que los protestantes pudieran provocar desórdenes públicos. Por la mañana, un grupo de independentistas sabotearon las vías del AVE con la quema de diversos objetos.